¡Hey! ¿Qué pasa chicos y chicas? Yo soy ElSensei, tú no quieres ver la katana y hoy te traigo la review del capítulo 1106. Voy con bastante prisa así que no te esperes el momento jocoso que llegará en algún momento a nuestros corazones durante lo que dura el vídeo. Vamos al rollo ya. Capítulo 1106, titulado A tu lado, a tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar, a tu lado hoy brilla una estrella, a tu lado... Tengo prisa, de verdad, cojones. Bien, el capítulo comienza con un pedido de portada en el que Robin le hace vestir a un cocodrilo con ropa de la coste. ¿Ves lo que te dije que iba a venir ya el momento jocoso? Pues no pone la coste, pone la costa. Y como es la costa, pues está con una tabla de surf porque está en la costa. Oda, aquí, ¿eh? Humor... ¡Wow! Vale. El capítulo comienza, como dijo el anterior, con un barco acercándose a las costas de Egghead mientras escuchamos la voz de alguien diciendo que esto es exactamente tal lo que han leído en el periódico. Es decir, los que vienen en el barco vienen sobre aviso de lo que está pasando en Egghead por las noticias que ha dado Morgans el día anterior. Después vemos a Luffy realizar la técnica favorita de Yados, antipanza. Absorbe toda la barriga por completo, asimilando toda la comida que acaba de consumir y los marines se sorprenden de lo que está haciendo. Diciendo que les da miedo acercarse, no vaya a ser que él también los coma. Y otro dice que no es una persona normal. Evidentemente, no sé si estos son idiotas y no saben que Luffy es de goma. O sea, es un puto Yonko, tienes que saber qué hace. Pero son interrumpidos por una bala de cañón que llega hasta donde están ellos. Se asustan, se sorprenden de que toda la isla esté cubierta de fuego y dicen que tienen que tener cuidado porque es que están destruyéndola a una velocidad muy acelerada. Otro dice que son de atrapar al Yonko con esposas de Kairoseki y vemos que Luffy se está transformando en su forma de Nika mientras se ríe. El siguiente panel me parece curioso porque se ven unos cuantos barcos y en la parte derecha se ven como cinco cuerpos volando en el cielo después de una explosión. Y me gusta pensar que son esos marines a los que Luffy ha pegado una ostión terrible y los ha lanzado de la isla a tomar por culo. Las órdenes de los marines en los barcos de las costas son que aborden los pocos que quedan en tierra hacia los barcos y que continúen disparando para borrar las costas de la isla. Que es el final de Egghead. Y aquí vamos con lo gordo, realmente gordo del capítulo que me habría gustado explicar mucho más en el directo pero he tenido que cortar muy rápido porque de verdad voy con mucha prisa. Así que vamos allá y lo explico un poquito mejor al terminar la review y empezar con el análisis en este vídeo. Vegapunk por medio del cacharrete que tienen en la oreja se pone en comunicación con Kuma, Bonnie y Atlas. Saturn se queda observando la escena diciendo, aunque creo que no lo ordena directamente sino que lo musita, lo dice medianamente en alto, que acaben con esos estúpidos de padre e hija esperando a que los pacifistas realicen su ataque. Los pacifistas están girados apuntando con la mano hacia donde están ellos preparando un láser para dispararlo. Atlas responde la llamada de Vegapunk y este le dice que le cuente a Bonnie lo que debe saber. Sanji sigue ascendiendo hacia el cielo usando el Gepo, el Skywalk que él tiene como te dije en el capítulo pasado y Atlas le dice a Estela, a Vegapunk que sí, que lo hará, que le va a decir ahora mismo directamente a Bonnie lo que le está pidiendo. Y nosotros no lo vemos, vemos que Atlas se gira, se pone a hablar con Bonnie, Bonnie se queda sorprendidísima por lo que está pasando, los pacifistas están a punto de dispararles y de repente en un plano general bastante increíble, Bonnie grita. No lo hagas, papá, por favor, ayúdanos a salir de esta isla. Vemos la cara de Bonnie iluminada por todos los láseres de los pacifistas, vemos a los pacifistas recibir una orden, recibir un comando. Y vemos a los marines sorprenderse de si han escuchado la voz de alguien, otro dice que no porque hay demasiado ruido y de repente los pacifistas se giran 180 grados. Los pacifistas se dan la vuelta y se ponen a apuntar con sus manos hacia los marines y empiezan a bombardear a los marines que quedan en las costas y a los barcos que hay destruyendo la isla del Gepo. La destrucción es increíble porque prácticamente un disparo de un pacifista rompe un barco de la marina en dos, es alucinante el panel, creo que por más que haya 100 barcos es bastante posible que los destruyan a todos. Y los marines están incrédulos ante lo que está pasando diciendo que los pacifistas se han vuelto locos. Saturn se da cuenta de esto y se gira para ver la situación analizando lo que ha sucedido y Vegapunk empieza a reflexionar sobre aquello. Dice que su única preocupación era un escenario en el que Bonnie fuese asesinada por Kuma al haber sido una pirata. Porque Kuma era su propio padre y que para evitar esa tragedia se dio la tarea de hacer algo al respecto. Hizo que cada uno de los clones de Kuma que están basados en él, y esto también es importante porque dice los clones basados en Kuma, y ya verás por dónde voy, a cada uno de ellos les instaló un programa secreto. Y una vez activado, aunque todo el mundo estuviera en contra, aunque todo el mundo ordenara lo contrario a los pacifistas, incluso si le dieran la misión de matar a Bonnie, ellos solo la obedecerían a ella. Bonnie tiene el control absoluto y total de todos los pacifistas, por encima incluso del mismo Gorose. Mientras Vegapunk está teniendo esta reflexión, vemos a los pacifistas destruirlo todo, matar cientos y cientos de marines, matar, bueno, One Piece. Y vemos que Vegapunk, con una cara bastante triste, dice que ese es el único deseo egoísta que ha tenido, y que por eso entiende perfectamente lo que le espera. Y en un panel también increíble, vemos que Saturn ha atravesado a Vegapunk desde la espalda hacia el pecho con una de sus patas de araña. Pero también lo ha hecho en el lado contrario al corazón, One Piece, Vegapunk no va a morir. Tiene un boquete así en todo el pecho, pero no va a morir, tranquilo. Bonnie grita el nombre de Vegapunk por lo que está pasando, mientras Saturn mira a Vegapunk, Vegapunk sigue pensando que le da igual lo que le suceda, porque él lo que quería era lograr proteger a Bonnie, y lo ha hecho. Tenemos la reacción de Franky también, cagándose en todo por lo que le ha pasado a Vegapunk, pero Saturn es rápido en lo que tiene que hacer, y le ordena automáticamente a Kizaru que los mate a todos. Kizaru se teletransporta con el poder de su fruta delante de ellos, y realiza el ataque este que dice como con voz de... Hace un montón de rayos, así que dispara un montón de burbujitas de luz. Y según parece en el panel, perfora a Atlas, perfora a Franky, perfora a Kuma, que sigue protegiendo a Bonnie, y a Bonnie no le dan, y Sanji, con una pierna, logra parar uno de esos rayos, pero también, si te fijas bien, es perforado en otra parte con otro, concretamente en el pecho, lo cual te dice también un poquito de Sanji, lo hablamos después. Vemos que tras eso, Kizaru hace una espada de luz, y se lanza a atacar hacia los demás, y cuando se pone delante de Kuma, le dice textualmente que si no se mueven, no sufrirán al morir. Cuando está dispuesto a darle con la espada, vemos que Kuma está protegiéndose con el brazo, así por delante, y mientras agarra a Bonnie para evitar el daño. Bonnie, bastante triste, ve lo que está a punto de hacer Kizaru, oímos la risa de Luffy transformado en Nika, y de repente Kizaru gira así los ojos, porque ve venir a su lateral un puñetazo terrible que lo lanza hacia el suelo. El puño se recoge de nuevo, con su descojone habitual, y Bonnie se pregunta que de dónde salió Mugiwara. Luffy en el suelo convertido en Year 5 empieza a reírse diciendo que ahora que está lleno, nadie podrá detenerle. Que eso es muy divertido, y como está transformado en Year 5, todo su entorno también es de goma, por lo cual todos los que están cayendo sobreviven porque caen en el suelo de goma. Lo que todo el mundo esperó que fuera a pasar en Wano con Onigashima, que Onigashima rebotara, porque pues ha pasado aquí. Los marines se preguntan que por qué la isla se está moviendo, que si es un terremoto, porque ven que se está agitando constantemente por el poder de la Ito Ito no Mi mitológica modelo Nika de Luffy, o como la vamos a llamar todos toda la puta vida la Gomu Gomu no Mi, nadie me baja de esto. Saturn se queda mirando a Luffy en silencio. Kizaru está tirado en el suelo agarrándose la cabeza como con tremenda resaca por la hostia que la acaban de sacudir. Sanji se cuadra en guardia protegiendo a Bonnie, que Bonnie va a salvar a Vegapunk, va a hablar con Vegapunk, diciéndole que tienen que huir con ellos o de lo contrario lo matarán. Vemos que el sonido de los tambores aprovecha otro guionazo brutal y despierta al robot ancestral otra vez. ¿Y por qué digo un guionazo brutal? Por lo que va a venir también después con Bonnie, que lo vamos a hablar justo en cuanto acabe de hacer la review del capítulo, empecemos con el análisis. Por favor, lo hablamos con tiempo. Bonnie se sorprende también de ese ritmo, como si no lo hubiera escuchado nunca antes, si no hubiera estado en esta isla nunca antes con el puto Nika. Bueno, vemos que recuerda la conversación con su padre en la que le pregunta por Nika, en la que Kuma le cuenta el ritmo de la liberación de Nika, mientras balotea y demás, y Bonnie se queda mirando a Luffy, que aparentemente está saltando, mientras Vegapunk se da cuenta de su reacción y empieza a hablar con ella. Y dice que por lo que ve, se ha dado cuenta que es normal estar incrédulo porque él no se lo creería si no lo estuviera viendo con sus propios ojos. Que resulta que ese mugiwara no Luffy, que le llamó la atención a Kuma en el pasado, resultó finalmente ser Nika, el dios del sol. Por lo cual, la fe de Kuma fue correspondida mucho antes de que él fuera consciente de esto. Bonnie empieza a llorar dándose cuenta de esto, vemos la cara de Luffy riéndose en un panel bastante bonito, y vemos la cara de un Kuma insensible tirado en el suelo sin emoción ninguna, sin poder reaccionar de ninguna manera. Vegapunk dice que Kuma tenía razón, que esta Buster Call no va a detener a Mugiwara, porque muchas personas lo han estado esperando por muchos cientos de años. El narrador nos pasa a otro plano por completo, dejándonos con este plot twist aquí, con Bonnie con el control de los pacifistas, con Luffy transformado en Nika, con un Saturn y Kizaru contra absolutamente todos, que puede ser una locura, y nos vamos a las costas, al barco que estaba llegando. Desde el primer panel ya vemos que es un Dakar vikingo, es un barco enorme, muchísimo más grande que cualquier galeón de la marina que hay por ahí, y nos dicen que está en la costa noreste de Echel. Los marines dicen que están informando desde la costa noreste que un barco gigante se está aproximando, y que no hay duda de que son ellos, que cómo es posible que estén aquí después de haber estado casi 100 años inactivos, o sin saber nada de ellos. Entonces los marines empiezan a atacar bastante nerviosos, ¿Creéis que los detendremos? No vamos a poder, hay que atacar, abrid paso, no, disparad, atacadles, hundidlos, y uno de ellos pregunta directamente, joder, mierda de la mierda, ¿por qué han venido los gigantes? Y no son los gigantes cualquiera, los gigantes que han venido son Dory y Brogy, los gigantes que encontraron los mugiwaras en Little Garden, que son los capitanes de los piratas gigantes guerreros. Brogy le dice a Dory que los mire, que se están preguntando idiotamente por qué están aquí, y Dory le dice a Brogy que es una pregunta estúpida, que no existen cosas como las casualidades. Mientras ambos, en un panel que no termino de entender si están sobre su barco, o saltan de su barco hacia afuera, pero bueno, empiezan a atacar a los barcos de los marines que hay por ahí como si fueran juguetes, empiezan a reír. Brogy dice que están aquí por Mugiwara, y Dory dice que están aquí por el dios del sol. Los marines dan un reporte, atención a todas las tropas, tenemos una emergencia, los piratas Kyohei, los piratas gigantes, acaban de llegar. No hay capítulo, la próxima semana termina el capítulo, y vamos a empezar con el análisis porque hay tres puntos clave muy importantes que analizar aquí. Lo primero de todo lo que hay que hablar es el control de Borei sobre los pacifistas. Creo, no sé cuántas reviews llevo diciéndote que iba a haber un chip de control por encima del Gorosei, que bien yo veía tres posibilidades. O el propio Vegapunk que se había puesto a sí mismo de Strangis por encima de todos los demás, de sus cuerpos y por encima del Gorosei como tal, pero era un poco raro, y fue la primera opción que descarté y me quedé con dos vertientes principales. La primera, Kuma, que pudiera controlar al resto de los pacifistas por ser el primigenio, por ser el original, como vimos en Sabaody, que ordenó a Piex que parara, y él no tenía el chip de control. De hecho, estaba allí Sentomaru, que daba más órdenes que el chip de control, y obedecieron a Kuma. Pero parece ser que esto ha quedado como un poco un, lo hizo un mago, y ya está. Y la otra opción que veía factible era Dragon. Que Vegapunk, en un intento de darle poder al ejército revolucionario, si las cosas salían mal con la marina, le hubiera dado el control de los pacifistas a Dragon. Pero parece ser que no. La idea estaba correcta, pero el enfoque estaba mal. Que es algo que me suele dar bastantes veces. No sé por qué me pasa, pero bueno. Resulta que el control de los pacifistas lo tiene al completo Bonnie. Esto ya lo dijo alguien de mi comunidad, y desde aquí le doy todo el crédito, porque además sé que se esfuerza mucho, porque yo no vea spoilers de ningún tipo, así que, Neka, desde aquí te mando un beso y un abrazo. Tenía razón, Bonnie tiene el control sobre los pacifistas, y esto creo que deja la evidencia absoluta y completa de que Bonnie no va a ser una mugiwara más. Creo que la podemos descartar por completo del panel de nuevos nakamas, todo el mundo, porque Bonnie tiene un ejército de pacifistas, y evidentemente se va a ir con los revolucionarios como yo ya te dije. Bonnie va a entrar a formar parte de la armada revolucionaria con todos los clones de Kuma. Y con todos los clones de Kuma incluyo el Serafín de Kuma. Porque Vegapunk dice concretamente que instaló esto en todas las versiones clones de Kuma. Lo cual creo que incluye también al Serafín. Así que Bonnie ahora mismo tiene el poder militar de destruir lo que le dé la gana, porque tiene una flota de pacifistas mejorados con la habilidad del escudo este anti-Kuma no Mi también. O sea, no consigo concebir la escala bélica que tiene Bonnie ahora mismo. O sea, es literalmente el potencial de un Yonko a nivel de ejército. Porque puede producir el mismo daño, es una barbaridad. Y estoy completamente seguro de que Bonnie, Kuma y Vegapunk van a escapar los tres, te lo llevo diciendo 20 reviews, y se van a ir con los revolucionarios. Y más aún con este ejército de pacifistas. Claro que cabe la posibilidad de que el ejército se quede aquí peleando con la marina, se hundan a sí mismos, haya algún tipo de nerfeo, no lleguen a escapar con Bonnie como tal. O no, a lo mejor los pacifistas nadan, es que no lo sé, es que puede ser cualquier cosa. El siguiente detalle importante son los daños que ha habido en el capítulo. Vegapunk ha sido atravesado por Saturn, no va a morir, está herido, está fuera de combate, está ya agonizante, está en esa especie de cuenta atrás que nos van a meter siempre en todos los arcos de Oh Dios mío, hay que hacer algo porque si no Vegapunk va a morir desangrado, le va a pasar no sé qué, pero no va a morir, seguro que no va a morir. Y del resto que ha recibido el ataque de Kizaru creo que no van a morir, pero refleja bastante. Lo primero que refleja es que Franky pueda aguantar el ataque de un almirante. Va a sobrevivir a ese ataque porque no va a morir, ya ha aguantado una patada antes, ha aguantado esto ahora. Es bastante interesante para Franky como tal. Lo segundo que refleja, Sanji ha parado uno de los rayos y se ha llevado otro de los rayos. Lo cual te indica el nivel tanto de potencia como de poder como de velocidad de Sanji que está relativamente cercano, relativamente cercano al de un almirante, pero aún no alcanza ese nivel. Creo que confirmando mi hipótesis de que la escala de poder es comandante de Yonko, almirante por encima, no al igual, y Yonko por encima porque Luffy sí está al nivel del combate de Kizaru y Sanji sí está al nivel de derrotar a un comandante de Yonko, así que se sitúa exactamente entre medias. Es un comandante de Yonko, de los más fuertes que podríamos tener, yo presupongo, pero no llega a estar al nivel de un almirante todavía. Con Zoro creo que va a ser exactamente lo mismo. Y ahí vamos con uno de los guionazos del capítulo. Luffy activando el JAR5 y Luffy haciendo el tambor de la liberación para que algunos personajes se den cuenta de esto. ¿Por qué digo que es un guionazo? Lo primero porque el robot, como analizamos en reviews anteriores, ha tenido a Luffy muchísimo más cerca de lo que está ahora transformado en JAR5. Recordemos que cuando Luffy descubre el robot junto con los demás, con Bonnie, con Jinbe, con Chopper y con Vegapunk, es justo después cuando se empieza a pelear con Luffy. Cuando se pelea con Luffy está transformado en esta forma y el robot no se activa en ningún momento con el JAR5. El robot se activa después cuando Luffy está en el domo, es decir, cuando no está cerca del robot y se activa por los latidos que hay. Ahora se vuelve a activar porque vuelve a escuchar a Luffy, lo cual referencia que ahora que está relativamente en el mismo sitio donde estaba cuando estaba peleando contra Luffy, sí le escucha, pero antes no. Yo lo considero un fallo de guion y un poquito de guionacito por parte de Oda, es perdonable, claro que sí, pero no es coherente. Y lo siguiente es Bonnie. Bonnie ya ha escuchado al JAR5 porque Bonnie estaba presente cuando Luffy se peleó con Luchi y le ha tenido que ver convertido en el JAR5 y le ha tenido que escuchar el sonido. O sea, ya lo ha tenido que vivir y lo ha tenido que vivir no solo aquí, sino también en el domo. Ha tenido que ver a un Luffy gigante en JAR5 con el sonido de los tambores también sacar a Kizaru volando de allí. Pero bueno, yo creo que aquí hay un problema de cohesión que a Oda se le ha ido un poquito el rollo porque tanto Bonnie como el robot han visto y escuchado a Luffy en JAR5 antes, como para darse cuenta ahora. Sé que el robot ya se activó la vez pasada, pero tuvo una vez previa en la que no lo hizo y bueno, es un rollo. Por suerte Luffy utiliza la ventaja de su suelo de goma para hacer que la gente no muera, aunque peguen tremenda hostia porque tiene que haber una altura de cojones, no se mueren. Como sí que se muere mi corazón al ver que Kuma no puede reaccionar a ver a Luffy en JAR5. Bonnie sí, se emociona, llora porque está delante de su padre, porque por fin ha venido Nika a liberarla tanto a ella como a su padre, como tanto tiempo le prometió su padre. Y los que también se mueren son los marines, porque efectivamente los que estaban llegando eran los piratas gigantes. Yo esta opción la había descartado en su momento, así que pido disculpas a todos aquellos a los que les dije no creo que vengan, ni de coña van a venir, aquí están los gigantes. No me lo esperaba y me parece un poco extraño y ahora te explicaré por qué, pero sí, están aquí. Al final no es ni el barco de Barba Negra que ya estaba viniendo, no son los revolucionarios que habría estado genial pero sí que era un poco más difícil por la distancia que tenían que recorrer y por todo aquello. Y en cambio son los gigantes, concretamente Dory y Brogy. No sabemos si en el barco viene más gente, de hecho en el panel en el que se ve a Dory y a Brogy yo no distingo si están sobre su propio barco. Han saltado a las costas para empezar a reventar a los otros barcos, no lo sé. Pero están aquí y vienen a salvar a Luffy. Esto lo considero realmente relativamente un problema porque la situación es la siguiente. O consiguen hacer que los marines se retiren y se salven los cargos importantes que hay aquí como por ejemplo los vicialmirantes que hemos visto. No son marines prescindibles, son cargos importantes. O entre el ataque de los pacifistas y el ataque de los gigantes que les están haciendo una pinza, literalmente, los marines van a morir. Kizaru puede escaparse de aquí y Saturn también con el portal que por algo nos han enseñado que se puede mover por portales. Él va a hacer otro portal y se va a alargar de aquí al sitio que sea. Pero me preocupa que la marina se va a ver muy diezmada aquí porque aparte de perder todo el potencial de los pacifistas, no van a poder salvar al resto de los serafines, o me espero que no lo vayan a poder hacer, porque no van a estar en la isla disponibles para hacer aquello, a no ser que los serafines se liberen por la destrucción, salgan y obedezcan a Saturn y hagan algo. También lo que vemos aquí es que la opción de los piratas gigantes es llegar, llevarse a los mugiwaras, salvarlos, sacarlos con ellos e irse de aquí. O quedarse peleando contra esta gente para darles tiempo. En cuyo caso, o mueren ellos, o mueren los marines, o escapan los marines. Porque si los piratas escapan y los marines deciden seguirlos, van a volver los marines a buscar a Luffy y compañía hacia el BAF. No es una locura tampoco, pero bueno. Me parece que esto evidencia que le quedan cinco capítulos más al arco de Egghead. Para terminar en el capítulo 1111 y ya está. Déjame saber todos los comentarios qué opina sobre el chip de control de Bonnie, sobre que Luffy haya sido GR5 delante del robot y de Bonnie se hayan dado cuenta ahora. Qué opina sobre la llegada de los piratas gigantes guerreros sobre Dory y Brogy. Y qué opina sobre si Vegapunk va a morir o no. Yo creo que no. Yo creo que si acaso van a destruir al resto de sus cuerpos, pero este Vegapunk va a sobrevivir. Bastante herido, pero va a sobrevivir. Bonnie for the Revolution, los piratas gigantes por fin entrando en escena. Me encantará ver este reencuentro. Aunque no me esperara que llegaran aquí, lo viera una de las opciones menos factibles. Menos factible era aún que llegara la gran flota de los mugiwaras, obviamente. Así que, entre todas las posibilidades, no es la peor. A lo cual, me quedo contento. Espero que te haya gustado el capítulo. Solo te recuerdo que este fin de semana estoy en Calella, en Barcelona, en el Salón del Manga que hacen allí. Así que pásate a verme. Estaré en un puestito comercial vendiendo las láminas de Seila, que ya no puede ir. Y estaré vendiendo un producto nuevo que he creado yo, que estoy seguro de que te va a gustar. Te he traído al mundo real el factor del linaje. Si quieres verlo en la próxima review, te lo enseñaré. Gracias por llegar hasta aquí, Calvacama, y que el viento te sea favorable. Adiós. Calvacama, y que el viento te sea favorable. Calvacama, y que el viento te sea favorable.